Ciencia de datos seguras, ciencia de datos aseas, ¿ya? Está en Spotify, ese es el QR de verbal. Pero lo que quería decir no era simplemente como, vayan y escuchen mi corte, si quieren el base, pero también tratar de encontrar herramientas. Yo al menos no puedo ahora ordenar nada en mi casa ni lavar ni un solo plato sin estar escuchando mi corte, o sin estar escuchando algo. Siento que siempre se me hace horriblemente tedioso y lo que es bonito de esta área es que yo encuentro que al principio había mucho interés en explicar cómo corría la inteligencia artificial con el trabajo, cómo se ejecutaban los modelos. Y al menos para mí, ahora me parece que es cada vez más fácil hacer esa parte. O sea, es como una línea, porque los programas ya vienen medio hechos. Pero las cosas que acá le han estado hablando, a mí me parecen mucho más fundamentales. En el fondo, piensen que en el pasado la gente decía para usar un computador hay que ser un programador o programadora. En ese tiempo más con el O, el R al final. Y como la gente tenía que ir y aprender a usar un computador para poder usarlo. Ahora nadie diría eso. O sea, no puede, nada, qué tan malo lo va a hacer uno. Y lo mismo se dice en la inteligencia artificial. En el fondo, en la línea tiene la más empaquetada, va más fácil, todos vamos a ser usuarios. Y es como lo decía la costal, como todos podemos ser usuarios cuando, cuán críticos somos como consumidores. Entonces yo creo que ahora realmente lo más interesante de las energías artificiales es mirar cómo nos están cargando. Y qué cosas interesantes se podría decir. Entonces lo que yo creo que voy a hacer en el podcast es cada vez entrevistar a más gente que tiene que ver con, por ejemplo, los datos biométricos. ¿Por qué no es buena idea escanear el iris por 20 dólares? Porque es tu huella, es más estable que tu huella digital de los dedos. El iris. Entonces ella dijo una verdad, ella investigaba esto y ella hablaba del horror que le parece que esta empresa está en Latinoamérica, en especial en los países pobres, está pasando por crisis, está teniendo iris. Así que eso. Yo particular trabajo en salud. Como decían, tenemos dos trabajos en salud. Y eso es lo que he hecho desde el 2018, que es la lista de expertos de los públicos de Chile. Pasa que, no sé cómo funciona acá, pero en Chile, el 75% de la población está en el sistema público. Y eso significa que para pedir una hora a un especialista, o a una especialista, tienes que ir primero a un consultorio, a los pequeños, y hay que poner una lista. Hay patologías que están prioritarias, 80, pero todo lo resto de las cosas no son prioritarias. Entonces hay una lista de espera de 2,5 millones de personas que esperen por primera vez ver a un especialista. Y eso queda registrado en un Excel gigante, que está escrito en texto libre. Texto libre es que está así, como con la manita. Sí, en estructura. Y eso es un texto real de la lista de espera. Se fija toda la cantidad de información. Primero, cuando uno va al médico, médica, en general, como que hay muchos maquillos. Entonces se escribe con mucha agregación. Entonces dice, TTO, tratamiento manual. El colegio también abre el que da harto. X, para decir, por. Y harto, el rato es tipeo también, porque se escribe ahí. Entonces, eso desde el punto de vista, precisamente, del lenguaje natural, es difícil de hacer. Entonces, lo que quiero mostrarles es que muchas veces lo que uno quiere de una aplicación de la inteligencia artificial, que a mí esta particularmente es esa, es el reconocimiento de información clave dentro de los textos, cuando está escrito en situaciones especiales. En particular, en medicina es un lenguaje bien especializado, que depende además de qué tipo de especialidad médica estamos hablando de la urgencia, se escribe lo mismo que oncología. Y además, imagínense toda la cantidad de información clave que está en este slide, que vemos, que es real. Está diciendo que la persona está con un tratamiento por un medicamento que está mal escrito. Y además está dando una marca comercial a través del componente activo. Dice que hay un ovario con dos quistes, hay una enfermedad. Está hablando de una epografía, de una fecha. En fin. O sea, como que quiero decir que todo el día estamos mirando este tipo de textos. Y esto en particular fue anotado, anotado desde que alguien con un conocimiento fue pasando su mouse y poniéndole clic y ha sido. Esto fue con estudiantes de medicina y de odontología que fue revisado. Pero parece que en este caso particular, pero en realidad hay mucho más general y que tiene que ver con lo que Lucía y Laura han hablado también, que es cómo generar recursos, recursos, o sea, recursos para un problema real de mi región, en mi idioma, y que además se hizo de manera respetuosa para la gente que etiquetó. Y quiere decir que yo no mandé esto a cualquier parte y caí dos monedas por hacerlo. Como que yo involucré a las personas, participamos en la guía de odontación, y decir que también es parte del proyecto que es, en mi caso, el primer corpus chileno notado por información inmérica. Entonces, me refiero a que es el tipo de cosas por las que yo quiero levantarme en la mañana y tener que ver con la guía de odontía, es por algo que no están saliendo, ¿no? ¿Barallitas? Sí. Es porque con este tipo de proyectos son las que más te interesa. Y si ya estamos en esta, hubo dictadura en Chile, 17 años. Y en particular existe la empresa más justicia transicional, que son cinco milagres, que incluyen no repetición, preparación, búsqueda de justicia. Y Chile no ha demorado mucho en envolver su archivo, pero de manera intradisciplinaria. Obviamente, desde la gente de la ciencia social y humanidades, ha hecho ese trabajo, lo ha hecho de manera normal, porque son muchos documentos. Pero yo diría que la ciencia de la computación es como un medio nuevo, que no mal que en Argentina no es nuevo, porque así se ha hecho en Uruguay, en un proyecto de cursar, en un mozo que todos los pueblos uruguay comenzó a transcribir notas de la dictadura. Y en particular lo que les muestro acá es un documento desclasificado de Estados Unidos. Pasa que hay 18 mil documentos que tienen que ver con Chile en archivos de gobiernos de la CIA. Y en uno de los proyectos estamos viendo documentos locales, documentos de extracción. Este es particular, está en inglés, por eso lo ven. Y esto desde el punto de vista histórico es muy interesante. Desde el punto de vista de la reparación, muy interesante, pero también desde el punto de vista lingüístico y de la inteligencia artificial como una aplicación. Es también muy bonito que se fijan como que primero son documentos extrañados. Este le puso otro bueno. Ahí vemos que está como la imagen misma, la foto está escaneada, la foto está creada, hay veces que los certificados se dan sobre un fondo distinto, hay cosas escritas a mano, hay timbres raros, y hay muchas veces que hay información que está como trabajada. Entonces, en el fondo, estos archivos son 18 mil, yo que está estudiando Antonio Font, que es la persona con la que yo trabajo de historia, y a veces usaban estos archivos para ver si había o no interdiscusionismo de Estados Unidos en la dictadura de Chile, ¿sí? Ya, cuesta, cuesta. Pero en general, no puede ser algo mucho más interesante también, que es lo mismo que les acabo de mostrar, de anotación, de información clave, medicamentos, parte del cuerpo, enfermedades, uno puede ser lo mismo para la dictadura en términos de personas, lugares, fechas, agentes del estado de participación, personas civil. Entonces, eso lo estamos haciendo últimamente también. Y por último, algo que también me ha motivado un montón, yo diría que estamos como llenos de información, o sea, como que es muy difícil que alguien dijera ahora, como, no sé qué estudiar, porque no encuentro, no está en el cartón, no está... Antes, la gente, al menos en Chile pasaba, vendiendo enciclopedia y las casas comprabas y así, como va a aprender. Ahora, como que hay un exceso de información, en particular, a mí me gusta mucho esta idea de lecturas de lectura, como un espacio de conectar con otra gente y tener el compromiso de tener que leer dos capítulos porque le entrevista a este punto. Entonces, nosotros en Chile hemos estado haciendo este curso de lectura y que hay una sesión siempre presencial en día miércoles y online en jueves. Entonces, en particular, el 27 de junio hay una online que es gratis, abierta a todo, hay una charla para gente de México y se conectaron de México en la última sesión. Y este libro, en particular, se llama La mujer invisible que yo creo que debería ser leído por todos y todas y todes porque te enseña a mí las cosas desde como cuando testean y se van a auto resisten choques, se habían quemado como un muñeco tipo hombre que mide unos 70, 80 kilos. no solamente se cagan a las mujeres pero también a todos que no son como ese hombre estándar típico o por ejemplo que los pianos son sexistas en el sentido que las teclas están pensadas para un hombre, para una mano de hombre. Si las mujeres pudieran entrenar el piano para ellas lo harían mucho mejor. Entonces ese libro tiene varias áreas y en particular lo que vamos a leer este 27 de junio tiene que ver con el lugar del trabajo o sea el tipo de humor y además lo que tiene que ver con la protección personal también en la pandemia se dio las mascarillas estaban hechas para una cara más grande los guantes eran más grandes entonces la gente hacía que nada se le iba el guante se le iba la mascarilla la misma vamos a hablar del diseño lo que es lo de despear y un montón de otras cosas y lo de ir al médico que en particular me interesa mucho por ejemplo la forma en que mujeres se infartan es muy distinta al hombre entonces en el fondo si las escuelas de medicina solo se enseñan que el infarto es tipo Hollywood así como que la mujer ahí está infartando si nadie se da cuenta por ejemplo el autismo también es muy bonito y en mi podcast entrevisté a una académica de Chile que es autista y me decía que allá siempre estuvo por años no diagnosticada pero le decían simplemente que ella era demasiado social y era en el fondo porque las mujeres tienen otro mecanismo de lidiar con el antismo entonces lo que ella hacía era somatizarlo de otras maneras por ejemplo como muchos de los que estuvo más o menos cosas así entonces le decían ah esto tiene como no sé una cuestión así como intolerancia a quien lo teniera o no soy autista así que les recomiendo mucho este tipo de cosas si quieren le siguen en mi escena como abajo científico y en general todo lo que tratamos de hacer lo tratamos de hacer online para que gente de la región se sume y lo que era bonito y que no funcionó tanto porque si me escriben puede funcionar era que yo quería mandarle como la presentación que yo fuera a mostrar en el zoom a quien quiera por si querían juntarse a su barro o a su universidad eso también yo creo que hace mucho sentido no tratar de hacer comunidad donde ustedes estén y tratar de leer el pdf con quien quiera así que eso es el fin de vos contas pero además contarles que ayer grabamos un capítulo con Luciano de Notis con la persona que se subió al escenario y hablamos de este evento en particular y no sé alguien me ha contado que hay gente que igual argentinos encuentran graciosos como hablamos los chilenos y hay un montón de chilenos entrevistados pero hay cinco o cuatro personas en Argentina eso pero antes estuvo hablando de justicia de imágenes médicas que es un tema que también es súper súper bonito y por último por ejemplo el capítulo salen todos los miembros en el podcast a las 11 de la mañana y el capítulo que viene se llama Electrónica y Política que es un profe de electrónica que es porque sus papás fueron exiliados en Suecia y entonces hablamos un poco de eso pero luego viene un especial de memoria y computación entonces hay una sesión que se viene con Uruguay y el proyecto Cruzar después viene Marcelo y Guadalupe que nos hablaron de hijos Córdoba y lo que ellos hicieron por el archivo de la actitud lo que han estado haciendo y por último por un archivo un pacto especial de Chile y la justicia transicional entonces sepan que la inteligencia artificial hizo que es lo bonito como que puede tomar tantos sabores como uno quiera y cuanto las ganas que uno le quiera meter no es solamente acerca de cómo le pido mejor un producto a alguien o cómo hago una para desnudar a las personas que no quieren estar en el mundo de cosas así como que se pueden hacer cosas buenas y espero que usted pueda transmitir a los estudiantes y a las estudiantes que también se pueda hacer en el tiempo ojalá muchas gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!